¿Qué ha gustado? ¡Vamos! ¿Nosotras no? ¡Vamos! ¡Nosotras no! ¡Sí, hombre, las gentes! ¡Dicen que en dos o tres! ¡Sí! ¿Y cómo se ha entrado? ¿Se ha entrado? ¡Nosotras no! ¡La gente! ¡Seliz! ¡Dicen que en dos ocasiones! ¡Dia, Marco! Y si te imagino algo... ¡Dia! ¡Dia, Julia! ¡Dia, Daniela! ¡Otra, es verdad, cien querida! Quien quiera otro que la gane ¡Pero ya, esto ya, eso ya! ¡A��요! ¡Krjua! ¡Felices!